Bueno chicos y chicas, aquí les vamos a presentar todos estos paquetitos, así que vamos a empezar a abrir algunos. Vale, ya creo que sé lo que es esto. Disculpad que tengo las mismas por aquí cerca y esto es algo que es para cerrar las bolsas, ¿vale? Que creo que se ve más o menos por aquí. Con esto coges una bolsita y la vuelves a cerrar una vez abierta, no sé si es que se calienta esto y listo. Vamos con el siguiente paquete. Con este mismo. ¡Oh, vaya! Me ha llegado el vapeador, que es bastante sencillito. Lo compré así para ver qué tal era y esto es lo que me ha llegado. Vamos a ver ahora con este mismo. Esto, dudo yo de que sea mi de AliExpress de ni ningún otro sitio. Yo creo que esto será... ¡Ah, pues sí! Pero no entiendo por qué no viene ni mi nombre ni ningún otro nombre. Vale. Esto es para ponerlo en el baño. Vaya, pensé que venían tres, que el precio era por los tres y no solo por uno. Pues esto es lo que me ha llegado. Lo pones para que no te caiga y listo. Vamos a ver qué más hay por aquí. No lo sé. Vamos a coger este mismo, que tiene pinta de ser bastante fácil. ¡Uy, qué rápido! Este yo creo que ha sido de Wiss. Esto es para poner en el baño. A ver si se va a abrirlo por algún lado. Y esto lo pones así, colgadito. ¿Vale? Yo supongo que no sé si se pueda apreciar. Pero bueno, le quito un escalón para que se vea mejor. Y aquí tiene unos bolsitos por aquí. Los cuelgo. Y son estupendos. Vamos a ver qué más hay. Vamos a abrir este de aquí, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Bueno, este sinceramente no sé de dónde es ni qué es. Esto seguramente sería de algunas páginas gratis. De estas que pides cositas gratis y demás. Así que como he pedido en varias páginas, no sabía que me iba a llegar alguna. Lo malo que no podré decir de qué página es esto. Y esto es para mi sobrinito pequeñito. Y vamos ahora con el último paquetito. Vamos a ver si vamos a poder. ¡Oh, ya sé qué es esto! Pero bueno, en el fondo. Vamos a ver. Bueno, esto es... Este es esto. No sé si se podrá apreciar bien. Pero realmente esto es para ponerlo en el baño. Tiene lo que es la alfombrita para el UVC. Y la otra alfombrita que se pone en el suelo. Es muy bonito. Y es así, tipo baño. Bueno, pues nada chicos y chicas. Están siguiendo en todas mis compras. Súper rapidísimas. No olvides, si te ha gustado mi vídeo, mis compras y demás. No olvides darle like, suscribirte y compartir mis vídeos. ¡Chao! ¡Súper rapidísimas! No olvides darle like, suscribirte y suscríbete y suscríbete y suscríbete. ¡Súper a ver! ¡Gracias!